van a escribir estas chicas en base 2 van a hacer en nuestro código el número 19 16, 18, 19 muy bien, siguiente el número 27, ponlo debajo 27 muy bien, ahora el siguiente el número 21 21 no, te has equivocado, bórralo a ver Eduardo borra y Eduardo el número 21 y el 0 de allí, ¿no? luego el 21 en nuestro código, ¿qué número es? muy bien Eduardo a ver quién va, se atreve venga, adelante venga, a ver el número 18 sí muy bien oye, qué bien lo has hecho a ver, a ver, a ver no te vayas no, 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 no más el número 30 sí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien entonces el número 30 en nuestro código, ¿qué número es? 1, 1, 1, 1, 3 está muy bien 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2